El tren pasó puntualmente, de hecho, pero iba demasiado lleno. El tren era, de hecho, confortable, pero demasiado caro. El coge, toma, el autobús o el tren. El viene. O bien, hoy por la noche, o bien, mañana por la mañana. He'll come either this evening or tomorrow morning. Él se hospeda o en nuestra casa o en un hotel. He's going to stay either with us or in the hotel. Ella habla tanto español como inglés. Ella ha vivido tanto en Madrid como en Londres. She has lived in Madrid as well as in London. Ella conoce tanto España como Inglaterra. She knows Spain as well as England. Él no solo es tonto, sino también holgazán. He is not only stupid, but also lazy. Ella no solo es guapa, sino también inteligente. Ella no solo habla alemán, sino también francés. She speaks not only German, but also French. She speaks not only German, but also French. But also French. Yo no sé tocar ni el piano, ni la guitarra. Yo no sé bailar ni el vals ni la zamba. A mí no me gusta ni la ópera. Ni el ballet. I like neither opera nor ballet. Cuanto más rápido trabajes, más pronto terminarás. The faster you work, the earlier you will be finished. The faster you work, the earlier you will be finished.